Ok señores, ya por último intento, ¿verdad Matador? ¿Te estás durmiendo esperando? Un poquito Esperando al señor Tiki Tiki Vamos a esperar ahora a Ricky Ravelo para poder comenzar definitivamente esto Ya le han hecho varias preguntas a Matador ¿Cuál sería el gameplay de Tiki Tiki? Por Domingo Peña Jonatsky Soho le dice que si piensa caer en el juego de Tiki Tiki A lo que el Matador ataba al momento se ha mantenido diciendo Que hay que ver cuál va a ser la estrategia de Tiki Tiki Pero según tu Matador, ¿tú no tienes miedo de irte al intercambio con Tiki Tiki? No papá, eso es un solo trompón y ya Yo quiero acabar esa vaina rápido O sea que tú tienes el knockout power para noquear al campeón Ya yo estoy en mi mejor forma física Me voy a poner de que esforzado y que yo vuelvo al suelo ¿Para qué? Para que se le zafa una chepa de la que él se le zafa Aunque que huy, caiga arriba No El campeón de las 170 libras se le ha salido una chepa Pero con eso limpia voto, le digo yo que se le salga chepa Dime tú Oye ahora Vamos a ver en breve ya se está añadiendo Se está conectando el campeón De las 170 libras Reynaldo Tiki Tiki Ok señores, ya tenemos a Tiki Tiki, ya tenemos a Retador, ambos, cara a cara Loco, ¿y tú no te pudiste quitar esa treta para venir para acá? No, eso es un flow que traje, mira lo que traje para poder te ver porque no te veo Una luna, ¿tú no te gustaba lo que es eso? Loco, pero yo sigo hablando que tú De todos los tamaños En el ring, todo el mundo se encuentra chiquito Llorón Lo que pasa es que lo tuyo no me evoca Apaga la luz que yo te veo Señores, vamos con un par de preguntas Un par de preguntas que estamos viendo ya De, ¿qué dice? ¿Sabes que se dice que el Tiki tiene un muy buen juego de pie? ¿Te vas a ir a la defensa o te vas a ir con la agresividad en la pelea? A noquearlo ¿Tú ves que quijas que tiene ese Tiki, Jeremy? Él se a noquearlo en el primero que voy Entonces, Tiki Tiki, ¿cuál es tu opinión sobre eso? En cuanto, ¿qué tú te esperas de Carlos Mato en esa pelea? No, tranquilo Lo único que hay que dejarlo que él hable Que en el ring cuando lo encontremos Vamos a ver quién es que da la talla ¿Qué talla da tú? Agárrate ahí mismo Que ahí mismo que te voy a la Boca mujer Te la pago así en la trompa Boca mujer Ok, Tiki Tiki, hasta el momento Esta ha sido la pelea que más se ha sazonado Nunca en la historia de Cool había sido una defensa al título Con tanta rivalidad como ustedes dos Que viene ya de varios Cool atrás En caso de tú ser victorioso Y volver a defender el título ¿Cuál va a ser el próximo paso para Tiki Tiki? Bueno, como te vuelvo y te repito Después que yo termine de romper la boquita de mujer que él tiene Yo tengo otro paso Pero nuestros planes se dirán más hacia adelante ¿Me entiendes? Porque la sorpresa es que Mantener la guardada Porque él está seguro ¿Me entiendes? Entonces Vamos a ver qué es lo que es Yo estoy deseando la pelea Tiki Tiki Pregunta Domingo Peña ¿En qué peso tú andas ahora mismo? Mi peso está normal Yo soy un hombre laico el tiempo Y te preguntan a ti también Carlos Mato, el matador ¿En qué peso andas? Ahora mismo estoy ¿Para quién quieres el hombre? ¿Para quién quieres el hombre? Yo, yo Es que yo no tengo miedo, papá Yo puedo decir lo que yo quiera Porque yo estoy seguro de mí Por eso, oíste Y tengo 190 libros Y venme bajando de 220 ¿Oíste? Y otra cosa Los haitianos no viajan Por eso es que tú estás callado Yo lo que quiero es que lo encontremos tú y yo Para que tú veas qué es lo que es con este negro Para poderte llorar Como siempre Me vas a hablar Me vas a hablar Que te pongo a llorar ¿Me vas a hablar? Tranqui Dice Dale, gracias a Dios Que estamos aquí Esto es una pregunta caliente De Jodaski's ojos Carlos Mato Carlos Mato Que si Tiki Que si Tiki Tiki te cae a golpe Y por el costo de la vida Te deja abollado dominicanamente ¿Quién te va a sustituir para Yaruba? Es una pregunta como estúpida, bro Porque aquí todo el mundo no sabe lo que va a pasar Lo único que no sabe lo que va a pasar Son los haters Y para mí Ese pan es un hater Yo lo que voy a hacer Es que la pregunta que él haga La voy a borrar La voy a eliminar Claro, porque después que yo le espalda la madre a Tiki Tiki Entonces voy con él aquí Él es el que sabe si quiere entrar Él sabe que estoy luego para romperle su boca Así que ¿Qué es lo que él dice? Habla Tú Después que le rompa la madre a Tiki Tiki Entonces voy por ti aquí en el país Graba esta vaina Atención cachicha Picante En este caso es Atención MMA Info Atención entonces MMA Info Picante la vaina Tiki Tiki ¿Está seguro él? Full Full Tiki Tiki Te hemos visto entrenando Siempre quiere estar seguro Y cuando esté en el ring Lo mando para abajo Con 200 seguidores de guitarra Va a seguir No hay donde hay ti Va a seguir Va a seguir ¿Para qué seguidores? Si cuando te rompa ¿Cuánto va a tener? A ti nadie te conoce Yo nada más que 200 Nadie te conoce, loco Yo lo sé Claro que sí Así es Panamá me conoce Estados Unidos Conoce al matador ¿En dónde te conoce? ¿En dónde? ¿En Panamá? En todos lados conocen al matador ¿Y a ti? ¿Quién es Tiki Tiki? El campeón Nadie te conoce Ahora una pregunta Una pregunta Una pregunta Tiki Tiki Te hemos visto entrenando En BodyNichon Y así mismo te hemos visto entrenando con machete De vez en cuando ¿Cómo va tu entrenamiento? ¿Cómo va tu entrenamiento en cuanto al suelo? ¿Tú sabes cuál es el piso? ¿Tú sabes cuál es? Y ahí es que tú te estás equivocando Mi niño Ajolcate 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 ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a poder agarrarme mijo? Es un fantasma para ti Fantasma de qué, cheposo viejo Peleando con limpia bota Tú eres un fantasma ¿Así yo? No, yo soy un monstruo Claro que sí Claro que sí El final eres tú Pero mira cuando fuiste a viajar a mi hijo Que no hiciste ni un mataleón bien Y ese hombre de que tocó ¿Fue que la compraste? La pelea ¿Qué? Pero ¿Y esa dormida también? ¿Fue comprar? Una gupita Loco Güey, güey Yo no voy a seguir Tienen que apagármelo en la luz Hombre, tú no eres de nada La frente no me deja verlo bien Por favor Pues mojón Tú no eres de nada ¿Qué es lo que tú dices? Tegarrosa Sácale hierba a tu macho Que te sientes gozado R-D-M-M-A Pregunta por Instagram ¿Por qué el tiki se molesta con el matador Y el matador solo se ríe? Él se quilla Tengo un video de él por ahí quillao Que cada vez que me lo voy arriba Se empata ¿Qué es lo que tú dices? Es mentira Habla tú ahora Tranquilo Lo que pasa es que tú vives hablando De redes, redes Disparate Y pilas de gente te comentan Que tú lo que eres un botón Tú no eres de nada Espera que llegue el día de la pelea Que cuando se cierre el octágono Tú vas a sufrir Óyeme, es sangre Que tú vas a botar por los ojos Mi niño Ok, ok Entonces Ahora pregunta mía ¿Por qué cuando nos encontramos de frente Tú siempre te embalas Y te asustas Cuando voy para repetir Lo que pasa es Que yo no quiero No quiero pelear Y no quiero hacerte sangre Ahora, tú quieres ver Tú quieres ver Si en verdad tú quieres toparte Para que no encontremos un sitio heavy Vamos a hacer Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que tú no eres Oye, tú vienes aquí A montarle las redes a la gente Dice que tú eres un tigre Buen mojón Guaremate Que yo soy duro Que tú eres un guaremate Mira, para que tú veas Si yo soy guaremate Tú no te acuerdas ¿Quieres que te acuerdes algo ahora? Sí, habla Para que tú veas Alante del público Habla No te acuerdes Cuando no Me decías Que tú nada más me decías Mierda Yo quiero No te acuerdes 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video